Hola que tal amigos, el día de hoy les voy a explicar como pueden rastrear sus paquetes Te voy a decir como los puedes identificar para saber que son correos certificados Es importante que sepas que este correo a veces tarda hasta 10 días en aparecer para poder rastrearlo Así que no se preocupen si no lo pueden rastrear Si empieza con R y termina en las letras C, N es el de China Post y este es certificado Otro es que termina con la H y con la K es el de Hong Kong Post y certificado Otro también que es certificado termina en S con G y es el de Singapur El último termina en NL, es el de Neverland Post Estos son certificados y pues si son certificados se pueden rastrear Si terminan con J, ese es el de China Post, no se puede rastrear Si empieza con WD, es el de Uedo y no se puede rastrear tampoco Si empieza con Pepe, es el de Paypal Pack tampoco Si empieza con Y y C, es el de Yangwen y tampoco se puede rastrear Si empieza con W y una S, es el de WS Shipping y tampoco se puede rastrear Y tampoco se puede rastrear si el número de correos son solo números No se pueden rastrear Todos estos son ordinarios, todos estos números son ordinarios Y se pueden rastrear hasta antes que salgan de China Ya saliendo de China ya no los vas a poder rastrear Ya no, ya no tiene, ya no lo puedes seguir Así que se pierde la información y pues A ver, está en que te llegue o no Te traemos algunas aplicaciones con las que puedes hacer tus rastreos Estas son las de 17 Track Que ya lo mencioné Este es otra, se llama Aftership Otra es Break Shaker Y Deliver Ah, y pues para los que son de México La de Mexpost Esta por ahí rastrean Si son de correos de México Esperamos si les puede servir esta información Y pues si tienen cualquier duda No duden en comentárnosla aquí abajo Y pues si eres nuevo Dale like y suscríbete Y pues aquí te esperamos Chao, bye ¡Fertón, gracias!